Teníamos 236 o tiene 236, funcionaban únicamente 14 y actualmente tenemos 77 cámaras funcionando. De aquí se obligó a la empresa que hizo el contrato para que con base en el seguro cubriera todas las cámaras que nos permitan que funcionen, que tengamos ojos en todo el municipio. Pero además les informo que el gobierno del estado va a adquirir 500 cámaras más que permitan cubrir completamente la ciudad de Culiacán hasta Altata, cubriendo Navolato también.